Bienvenidos sean todos a un nuevo juego que traemos al canal, en este caso Core Keeper, que está en Early Access, pero no significa que esté incompleto, la verdad es que está sumamente completo, es un juego que yo ya lo he probado, creo que le tengo unas 30 horas más o menos, y lo he disfrutado y gozado a más no poder, para ser sincero, así que quiero que ustedes lo conozcan también un poquitito. Es un juego que básicamente se trata de una especie de Minecraft visto desde arriba, hay crafteos, hay recolección de recursos y demás, hay bosses también para derrotar que te van dando equipamiento súper súper bueno, pero el chiste de este juego es jugarlo con amigos, estar en cooperativo, se puede jugar hasta 4 personas, en este caso en particular para el canal hemos traído solo una persona, pero creo que es más que suficiente porque tenemos un experto de videojuegos que es mi estimado Gilbir. ¿Cómo andas Gil? Buenas, buenas, qué fuerte, experto en videojuegos, ahora tengo que ser buenísimo jugando a esto. Sos buenísimo amigo, sos buenísimo, no tenemos ninguna duda, como verán, bueno ya tengo muchas partidas comenzadas, vamos a elegir slot 10 y vamos a crear el Twitch World, no Twitch no, porque esto es YouTube, YouTube World, ahí está, con una plumita y tenemos dos modos, el normal o el hard, en este caso vamos a jugar normal solamente para que ustedes puedan vivir la experiencia, tradicional, ¿sí? La estándar que han elegido los desarrolladores del juego. El juego todavía no está en español, recordemos que es un Early Access, así que vamos a darle así nomás. De todas formas, las palabras que están en inglés son fáciles de entender y comprender, así que no hay problema por eso. Entonces, va a ser estándar nada más. El personaje podemos elegir si queremos tristón o normalito, también lo podemos adaptar, no hay mucha adaptación la verdad para hacerlo, yo me voy a poner algo tal que así. Me encanta, me fascina, con ojos celestes, perfecto. Ahí está, qué bonito, qué guapo, queda gringo, por favor. Y el background sería la habilidad que tiene el personaje. En este caso, si lo elegimos como explorador, acá están los perks que nos interesan, ¿no? Tenemos más de tres de running skill, empezamos con una linterna chiquita y tres raciones de comida. Yo recomiendo que los que tienen raciones de comida son los más interesantes para comenzar. Pero, hay una cosa. Si empezamos con un Gardener, ya empezamos con un Wilderican que es bastante difícil de conseguir. Y un Cooperhoe, que es bastante difícil de conseguir. Entonces, yo voy a hacer Gardener, por el mero hecho de que ustedes también vivan la experiencia de lo que es cultivar y demás. No me voy a dedicar full a cultivar, ¿no? Sino que vamos a acelerarlo un poquito. Y, bueno, ya Gilbert elegirá lo que a él más le guste, ¿no? Va a tener su tiempo para analizar todos los aspectos que hay antes de elegir su personaje. Igual ustedes, si lo llegan a descargar o comprar, pueden leer todos los backgrounds que hay antes de elegir su personaje. Este, bueno, nada. Comenzamos y este vendría a ser como el gore, por así decirlo, del juego. En un lugar muy lejos de aquí. Hay que apretar espacio para skippear. No lo voy a skippear en este caso porque quiero que ustedes lo lean. Sos parte de un grupo de exploradores que están haciendo un camino por entremedio del bosque. Si no mal recuerdo es que moríamos. Sentís una extraña presencia. Fíjense que ahí hay un huevo a la derecha. No me dejan marcar con el mouse, pero hay un huevo a la derecha como un ojo. Y cuando nos acercamos a esta reliquia extraña, se levanta una mano al frente de nosotros. Madre mía. La manopla. Una vez que tocamos la superficie, una luz cegadora nos engulle y, oh casualidad, ¿a dónde empezamos? Al final no moríamos, ¿eh? Eso me lo inventé. O venía de otro juego. Creo que era el grave yard keeper. Me parece que era. Pero en fin, ahí está. ¡Pum! El huevo con el ojo y nos escupe acá adentro en una cueva super cuevana. Super cuevana. Y acá comenzaría nuestra historia. Yo no sé si se puede jugar con joystick, la verdad. Yo lo juego con teclado. He tenido una experiencia sumamente grata con teclado, así que no sé si recomendarles que lo jueguen con joystick o con teclado. Ya cada uno decidirá por motus propio qué desea hacer. Y bueno, ahora, por ejemplo, ya está ingresando Gilbert a la partida. Lo que deben hacer ustedes, si quisieran que ingrese algún amigo de ustedes, lo que tienen que hacer es apretar escape. Y acá les va a salir el ID. Lo que hacen es copiarle el game ID, se lo pasan a su compañero, lo pueden ocultar o mostrar, dependiendo de si están en el streaming o no. Obviamente, si están en el streaming no lo vas a mostrar, simplemente lo copias y se lo pasas. Y de esa manera puede ingresar tu amigo a jugar contigo. Ahora mismo, Gilbert se está creando su personaje. Ya en cualquier momento este ojo también lo va a escupir por acá y vamos a estar jugando los dos en simultáneo. Acá está, mira. No. No. Gilbert. Pareces uno de los enemigos que te tocan, ¿eh? ¿Ya vas a ver más adelante? Soy del lado oscuro, yo. Sí. Más adelante vas a ver que te pareces mucho unos enemigos. Bueno, con click vamos a ir talando lo que vendría a ser esta. Esta es la madera, como tal. Y si tabiamos, con esta madera podemos craftear lo que vendrían a ser las antorchas. Las antorchas si las llevamos equipadas, ¿ven? Podemos iluminar y también las podemos colocar muy estilo Minecraft, ¿no? Nada que no se haya visto nunca antes. Voy a hacerme un crafting acá, un poquitito más de antorchitas. Ahí está, para poder ir bien antorcheado. Y con antorcha en mano igual podemos seguir farmeando acá esta maderita exquisita. Madera es un ingrediente bastante, bastante escaso, se podría decir. Eso lo podemos sacar de las raíces secas que nos vamos encontrando aquí debajo. Recuerden, el mapa está 100%, pero 100% hecho en una cueva debajo de la tierra. O sea, no hay mucho más para ver. Lo que pasa es que dentro de la cueva hay distintos biomas y demás. Ahora les voy a mostrar lo que vendría a ser una locura del juego, que es el mapa. Fíjense lo que es el mapa, chicos. Fíjense lo que es el mapa. Es inmenso, ¿no? Lo siguiente. Es enorme. Y acá tenemos el core, que no hace falta ponerle ningún marcador. Pero si necesitáramos, pum, podemos marcar y seleccionar dónde queremos dejar registrado algún boss. O algo que nos hiciese falta registrar en el mapa. Con la M abrimos el mapa. Ya saben, bueno, con tapa abrimos el inventario, como ya vieron. Y ahora, ¿qué es lo siguiente, gringo? Ya acabamos de talar todas estas vainas. Bueno, a empezar a cavar, brothers. Nos vamos a pasar el 85% del juego cavando. ¿Vos te hiciste al final minero, Gil? Explorador. Explorador, ok. Entonces, como no tenemos nada, a pegarle a puño limpio a la pared para minar. No queda otra. Vamos a tener que minar a puño limpio. Hasta que, ahí está. Ahí encontramos ya otra zona. Luego nos podemos craftear un pico. De hecho, no sé si lo podemos craftear ya. Voy a ver. El pico. ¿Cuánto me cuesta? Cuatro de madera. Ok, listo. Pico de madera. Ya lo tenemos. Me voy a guardar todo esto. Es para el cultivo, para después. Ahí está. Con un piquito de madera. Vamos a mejor velocidad. Y todos estos brillitos que se ven ahí. No sé si se ven los brillitos. Estos son minerales. Ahí tenemos un poquitito de cobre. Aquí hay un poquitito más de cobre. Y fíjense cómo vamos subiendo de habilidad, ¿no? ¿Acá qué pasó? ¿Ojo? ¿Un enemigo? Ah, pero no podemos pasar para acá. Ah, sí, sí podemos pasar por acá. Un enemigo. ¡Ah, su madre! Lo que pelea, Gilvin. Bueno. Adiós, honguito. Se picó. Se picó el honguito. Ese creo que es nuevo, ¿eh? ¿Y esto qué es? Funga el sol. Ojo, esto tampoco estaba antes. Ah, mirá. Es como una especie de suelo que hace que crezcan los hongos esos que acabamos de ver. Porque otra cosa que tiene el juego es que... A su madre. Otra cosa que tiene el juego es que nosotros podemos terraformar y crear dungeons propias. Entonces, yo me llevo ahora todo este suelo. ¿Vieron? Que hace que crezcan moose rows. Luego, me creo una caverna por alguna zona. Le pongo este suelo y empiezan a spawnear los enemigos. Por sí solos. Está bastante cool. En ese sentido. Estas cajitas por ahí dejan algunos ítems ricos. Y acá tenemos, por ejemplo, nuestro primer chest. Ya tenemos nuestro primer equipamiento. Que esto nos da 2 de armor, 2 de dodge chance. Y tiene una durabilidad de 50. Es decir, nos pueden pegar 50 veces hasta que se rompa. Vamos a seguir farmeando acá. Exquisito. ¿Cómo vas, Marciano? ¿Todo bien, amigo? Todo bien. Ah, mirá. Mirá, mirá, mirá. Te voy a tirar otro tip. Si te aviás, te podés construir una wood... Una wood shovel. Que vendría a ser una pala. Con esta pala, vos venís. Apuntás, por ejemplo. Te sale como una marquita donde estás apuntando. Y, por ejemplo, voy a sacar esta tierra, ¿no? Esta tierra que recogí. Si yo la coloco en el inventario, tal que así. Esta tierra después la puedo colocar y tapar huecos. Por ejemplo, vamos a tapar acá. Y me puedo hacer puentes y pasar por todos lados. O sea, la pala... Ah, bueno, pega. 22 de 100 de HP. Ay, mi madre. Bueno, me voy a comer alguito. Podés hacer puentes de esa manera. Y... Podés hacer puentes y podés también terraformar los suelos. Ah, otra cosa que con Shift te pasa directo la antorcha. Para que no la tengas que tener siempre en el inventario. O está. Con Shift pasas antorcha instar. Entonces vos la tenés acá abajo. Sí, sí, es clave. Aperta Shift y ya tenés la antorcha en mano. Y podés o seguir pegando o colocarla con el clic derecho. Vamos a empezar con lo que vendría a ser crafteos. Vamos a poner una mesita de crafteo aquí. Esto todo después se puede reacomodar. Así que lo voy a poner más o menos donde me nazca el coño. Acá, por ejemplo. Y en esta mesita de crafteo, si apretamos la E al frente, ya tenemos muchas más recetas. Este... Cositas para hacer. Como por ejemplo puentes, paredes, suelos. Una cama donde podemos guardar nuestro respawn point. Puertas. Un cofre que es lo primero que vamos a hacer para poder acá unir fuerzas. Ahí está. Y podemos guardar todo lo que sobra antes acá. Con Shift creo que se pasa rápido. Ahí está. Con Shift se pasa rápido. Voy a guardar esto, 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 esto y esto. Me voy a quedar solo con lo necesario. Ahí está. Esto lo voy a dejar acá. Listo. Ya estamos... Estamos hermoseados, eh. Estamos bastante hermoseados. Para hacer un cooking pot... No. ¿Qué necesitamos primero? Este. Dirt wall. Necesitamos mucha pared para poder hacer un furnace. O sea que... Ah, minar pared. ¿Tenés vos pared, de hecho? Mucha pared. Yo tengo ocho acá. No. Tengo ocho. Dirt wall. Bueno, nos faltan cuatro. Nos faltan cuatro entonces nada más. Vamos a picar un poquito más de pared. Ahí está. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. ¿Me tirás las ocho? Sí. Estamos al borde de la muerte, te digo, eh. No. Para tirar las cosas es así, mira. Inventario. Lo agarrás y lo arrastrás al suelo. Y ahí se tira. Ahí está. Ahí está. Veintiuno. Perfecto. Y ahora con estos veintiuno, pum. Tenemos nuestro primer hornito, papi. Vamos a poner el hornito acá, por ejemplo. Y en el hornito le metemos los... Cooper Horn. Está metiendo todo lo que tengo además. No necesita fuego el hornito, ¿no? Fuega solito. Lindo. Sí. Delicioso. ¿Quién murió acá? ¿Vos moriste ya? Ojo. ¿Sí? ¿Vos moriste? Ojo. Y me hicieron una emboscada ahí. Tres honguitos. Me dijeron que les dé todo. Y yo agarré saqué el pico y... Toma, mirá. Agarré tu loot sin querer. Y se picó ahí. Ahí está. Y te deja de paso una tumbita para que recuerdes tu muerte. Hermoso. No. Pasa que recién empezado el juego es complicado. Mirá, yo ahora, por ejemplo, tengo un máximo total de vida de 98. ¿Por qué? Porque estoy muerto de hambre. Estoy muriendo de hambre. Te picó. Pero para poder hacerle Cooking Pot necesito Cooper Bars. Que son las cosas que voy a sacar de acá. Ahí está. Seis. Justo. Justo seis. Bueno, sobra una. Y vamos a hacer la Cooking... Me falta madera, güey. Está. Vamos a hacer acá la Cooking. Y ya tenemos para cocinar. Porque si no cocinamos, estamos fritos en este mundillo. Cocina, Gil. Me comí el honguito. Ah, bueno. El honguito, si te lo comes solo... ¿Cuánto te cura de hambre? Nueve food. Pero si lo metes acá, pones un honguito arriba, un honguito abajo. Te va a ser un menú de honguito. Nueve más nueve es dieciocho. Y el menú de honguito creo que te cura... Pero más. No sé. Creo que veinte o treinta. Ah, veinte. ¿Ves? Entonces le ganas dos de food. Al menú de honguito. Igual, recomendado. Poner un honguito y otra cosa. Entonces yo, mira, ahí te dejé un honguito. Ponele... Creo que tenés una plantita azul. Eh, tengo... No, verde. Ah, no. Tengo semillas. Me pareció que te había visto una plantita azul en tu inventario. Cuando te looteé. Ah, sí. Glow tulip. Exactamente. Ponela esa. ¿Ves? Mira, la glow tulip hace uno de food. Y el mushroom hace nueve de food. Pero cuando cocinas cualquier cosa con un mushroom, te da... ¿Ves? Mucho food. Diecinueve. Diecinueve de food. Exactamente. Entonces estaba bien, bien tocho. Mirá, mirá lo que nos olvidamos acá, amigo. Vení. Mirá. Vamos. Nosotros pasamos por acá, así todo, pum, muy hermoso. Y mirá, acá había un cofresaco. No, hay un cofrerraco. Ni lo vimos. Uf. Bueno. Lo picamos demasiado. Y el cofrerraco este tenía, entre sus cosas... Una caña de pescar. Una cañita de pescar. Eso también es otra forma de sacar buena... Una morfi. Buena comida arda. A ver, vamos a pescar para mostrar también el gameplay un poquitito. Pescar tiene un sentido. ¿Vieron que hay como unos glows acá? Ese glow, ¿ves? Es una... Un banco de peces. Es mucho más fácil pescar ahí... Que en cualquier otro... ¡Ay, su madre! Muerto. Es mucho más fácil pescar ahí... Que en cualquier otro lado. Se puede pescar en cualquier lado, pero es mucho más fácil ahí. Entonces lo que vamos a hacer es... Sacar un poquitito de tierra aquí. Sacar un poquitito de tierra acá. Ahí está. Y con esta tierrita que acabamos de sacar... Vamos a... Ahí. Ahí. Y... Bueno, acá supongo. Ahí está. Vamos a pescar acá arriba. Ahí está. Muy simple. Clic derecho para tirar la caña. Y cuando se empieza a mover... Clic derecho de vuelta. Y luego... Cuando el pescado se pone rojo, lo soltamos. ¡Mierda! Uf. Qué malo que estoy pescando, mira. Soy malardo, eh. Creo que le derré al banco de peces ahí. Me voy a ir más atrás. Ahí. Ahí está. Ahí le dimos de lleno. Todo un tema de pescar. Se enojó. Lo dejamos en paz. Se enojó. Mientras que no está enojado, tiramos y no pasa nada. Ahí está. Si la barra roja de abajo se llega al tope, se escapa el pez. Porque se rompe. Ahí está. Bien medido. Bien. Y sacamos un Blue Cave Groupie. Este lo vamos a cocinar. Este lo vamos a cocinar porque estamos todavía con hambre. Vamos a cocinar con un honguito. Ahí está. Perfecto. De puta madre. Podríamos destaquear ahí también para que cocine de a mucho, ¿no? Ahí miren, podemos pesar los insectos también. Y estas cosas que se ven acá grises, son como una especie de tótems, donde le podemos ir clavando los corazones de los distintos voces. Al principio hay tres voces, Gil. Ok. Son, obviamente, con dificultad gradual. Cada uno es más difícil que el anterior. Pero, este... El loot que te va dejando uno, alcanza para... Para ir a enfrentarte con el siguiente. O sea, no es tan complicado como pareciere. Ahora, mira, más allá adelante tenemos un brillito. Voy a ir poniendo antorchas, porque si no, no se ve un coño. Más adelante hay brillitos. Esos brillitos son los que tenemos que ir. Y de armas usamos esto, el pico. Por ahora sí. Por ahora sí. Eventualmente ya vamos a conseguir mejores weapons. Acá tenemos una frutita, un honguito. Acá hay para pescar. Y acá ya hay slimes. Las slimes no son agresivas, eh. Solamente se ponen agresivas si les pegás. Por ejemplo así. Uy, se te complicó, eh. Sí, sí, sí. Se puso difícil. Es que no le quería pegar tampoco. Quería romper la arena. Para poder salir, porque me había choqueado. Y no me ha dejado salir la hija de perra. Acá abajo. La arena se deshace de un solo hit. Sí. La arena le pegás con la mano. Y se deshace. En cambio, por ejemplo, clay. ¿Qué es clay? ¿Clay es como arcilla? Como arcilla, sí. Estas paredes de arcilla le tengo que pegar con la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete veces para que se rompa. Pero si le pego con el pico. Son, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, más rápido con el pico. Y mientras mejor es el pico, más rápido también. Ahora llevamos pico de madera. Pero bueno, es que está dura la inflación, brother. Muy bien. Está dura la inflación. Pico de madera. Y listo. No se puede hacer mucho más tampoco. A ver, ¿qué tenemos para cocinar? Esto con esto. Ahí está. Y acá podemos meter uno más de esto, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hago para ponerlo de una? Ahí está. Bueno, tenemos seis lingotes de hierro. Podríamos hacer una repair station. No creo que la necesitemos ahora, la verdad. Podemos hacer espaditas. Pero me alcanza para una sola. Yo tengo cobre. ¿Cuánto de cobre tenés? Cuatro. Bueno, agarra los... Ah, no. No me sobraron dos. Va a faltar uno. Toma. Acá te tiro uno. Conseguite uno más. Y en esta mesita, o esta, que hiciste una más. Te podés clasificar una Cooper Sword. Ahí va. Seis Cooper Bars. Una vez que tengas los seis, ya estás bien. Hasta entonces. Bueno, vamos fundiendo mientras. Ajá. Bueno, la madera me la voy a llevar. Porque la madera siempre es útil. Tanto la madera como las antorchas las voy a llevar siempre. Estos honguitos, por si acaso. Prefiero no usarlos, pero... Me voy a comer un burrito. Un grab. Ahí está. Sí. ¿No me está subiendo mucho la vida? Ah, porque estoy con curación. Así. Ah, ok. Y me da muy... Speed de movimiento. Eso está... Está... Entonces me falta una barra de cobre todavía. Sí, fíjate que en la parte... ¡Ah, su madre! ¿Y esto? En la parte... ¡Uf! 43 pego con la espadita. ¡Uh! Guarda con ese. Sí. Fíjate que cuando se ve... Se ve negro... Ahí está. Cuando se ve negro... Tenés que buscar los brillitos, ¿no? En donde no se ve. Sí, sí. Una vez que encontraste los brillitos... ¡Uh! Acá abriste el campo de los slimes. Sí. Y están los de pinches que esos sí son agresivos. Pero le pegas dos hits. Retrocedes, dos hits, retrocedes... Y... Se le va. Ahí está. Vamos bien, vamos bien. Podríamos morir en cualquier momento, ¿eh? Tiene un modo hardcore este juego. Donde... Hay unos carrones. Rompelos, rompelos. Ah, y en el mapa siempre podemos ver donde están nuestros compañeros. ¿Ves? Mirá, acá está. Está aquí. En Arnia. En Arnia. Sí, se fue a Arnia. Pasear un rato. Está bien. Está bueno. Él se fue para... Abajo a la izquierda. Yo voy a empezar a ir para arriba a la derecha. Porque ya vimos que acá tenemos un montón de slimes. Entonces vamos a encarar para este lado. A ver que se cuese. Y a ver si podemos encontrar... Comidita. Nos vendría bien un poco más de... Cooper. No estaría mal. Ya me quiero hacer la... Ojo. Ya me quiero hacer la... El pico de Cooper. Para empezar a avanzar un poco más rápido, la verdad. Porque... Sí está medio tocado huevos. Acá tenemos Brillito. O vi mal. Sí, ahí hay Brillito. Brillito es mineral. No sé cuál. Hay muchos minerales en el juego. Pero Brillito es mineral, chicos. Y este... Esto que no es un Brillito, que si no es como un... No. ¿Volviste a morir? Y me agarraron entre tres honguitos. Me hicieron... Bueno. Un poco el champiñón. Escucha. Cuando morís, dejas como un grave. Como una tumba. Esa tumba la podés... Sí, la luteo. La luteas. La tenés que romper nada más. Bien. Ahí encontramos comidita. Esa comidita la podemos cocinar. Y curarnos un poquito más. Porque la estamos pasando mal. La verdad. Al principio del juego la pasas mal. Es difícil. Acá tenemos comidita. Pimba. Comidita. Y... Comidita. De puta madre. Acá hay más comidita. Matanga. Este slime... No quisiera tocarlo. La verdad. Mirá. Acá tenemos más... Brillito. Y ya con esto me parece que me puedo craftear un pico. Para empezar a piquear más rapidito. Ahí está. Perfecto. Ahí tenemos... Este... El que hace como un glow por arriba. Pero es azul. Es pescados. Si no mal recuerdo. Lo vamos a verificar ahora ya mismo. Esperen que me quede sin antorchas. Ahí está. Efectivamente. Está en el medio del agua. Por lo tanto es pescado. Son peces. Y acá este brillito blanco es más minerales. Más... Cooper. Creo que se puede encontrar solo Cooper en esta zona. Tenemos problemas porque estamos famélicos. Mucho hombre. Puse... Puse seis a hacer yo acá. ¿Y guerritos? Bien. Sí. Yo te agrego cinco más. Podríamos hacer otro horno. Porque ya tenemos mucha piedra. Mucha... Total no consume materiales, viste. Así que... Dividimos las jainas. Y se cocina el doble de rápido. Yo ahora sí voy a cocinarme. Unos... Unas comiditas ricas porque estamos muriendo de hambre, papá. Veinte de cien food. Tengo quince honguitos yo. A la mierda. Voy a dejar acá en este cofre. Bien. Siempre te... Acuérdate de lo que te digo, ¿no? El honguito cocinálo con otra vaina. Bueno. El honguito da nueve food. Acá tengo un heartberry. No sé si lo estás viendo. También da nueve food. Esto que vale como un honguito. Pero este que da cinco de food. Lo cocinamos con uno de nueve. Y es como que se multiplica el otro. A ver. Es un pequeño... El wrap. Exactamente. Es como un pequeño tip. Si vos cocinas dos hongos, no le sacas tanto beneficio. Porque... Este... Necesitas un ingrediente de poca food. Y un ingrediente de mucha food. Para que ahí quedes bien... Bien cheto. Ah, mira. Tengo otra caña, amigo. Toma. Para que viva la experiencia pesquera. Para que la goces y la disfrutes. Que la dejé... Está arriba del horno. Ok. Y bien. Un pico perfecto. Un pico perfecto. Me voy a hacer otro, de hecho. Vamos a guardar acá todo lo que no nos sirva. Como esto, esto, esto. El pico roto también lo guardo. Tenemos dos piquitos. Esto lo dejo acá. Me llevo los honguitos por si... Ah, no. Ya no necesito honguitos. Porque ya tengo una comidita extra acá. Y esto... Ah, bueno. Esto también lo podría dejar acá. Total, todavía no vamos a cultivar. Y el cooper tampoco. Listo. Let's go. A ver qué había para este lado. Uy, qué rico olor. Ah, por acá tenía un lugar cheto, Gil. Ah, no. Encontré un lugar medio... Picantoich. Ahora que ya tengo espadita, ya es otra cosa. Ojo. Mirá. Maderovich. Muerto. Eso que vamos agarrando, las cositas verdes, esas son semillitas. Están bien de puta madre. Acá está, mirá. Acá tenemos para... Acá hay brillitos. Y tenemos más minerales. ¿Vos también tenés pico de cooper? Sí. Minamos a una velocidad... Estratosférica. Con dos pico de cooper. Mirá, más brillito allá. ¿Vamos para abajo o seguimos derecho? Para los dos lados. Para abajo y derecho. Mirá. Y allá nos quedó. Mirá, ya nos quedó. Acá nos quedó, mirá, brilli. Brilli, brilli. Y acá, nene, ¿qué se viene, nene? Seguimos hasta ahí, ¿no? Parece que acá se puede armar lo che... Uh, mirá la cantidad de brillo abajo. ¿Qué te pasa? OJ. ¿Qué te pasa? Vení, hongo. Dale, ¿dónde estás? Acá está. Allá, ahí. Bien va. ¡Pamba! Muerto. Maderita de la hueva. Sí, 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 sí. Este enemigo no estaba cuando yo jugaba, ¿eh? Es un nuevo enemigo. Igual... Sí, igual God, porque te deja honguitos. O sea, antes los hongos eran difíciles de conseguir. Justamente por eso, porque tenías que encontrarlos en el suelo. Ahora, si hay... Si hay... Monstruos de honguitos, podés armar un dungeon, spawneen todo el tiempo, y tenés reaparición de honguitos, ¿me explico? Constantemente. Claro. Está bueno. Está bueno, sí. Ya no escasean los honguitos. Tenés que agarrar este suelo, ¿no? Este suelo es el que sirve para... Para hacer el dungeon. Hongacio. Y de hecho, si yo lo saco, ya deja de spawnear acá. Eso también es otro dato. Ah, bueno, porque... Vas limpiando. Exactamente. Ya no vuelven a spawnear acá nunca. Con las slimes sería lo mismo, pero con su... Con su suelo ese pantanoso, ¿viste? Como la baba de slime que te frena. Sí, el que te frena. Exactamente. Acá tendría que haber spawn de... De honguitos. Ah, mirá. Esto. Sí. Por ejemplo, con una... La cruz. Exactamente. Le das un palazo y te deja un loot. Ah, bien. Esto es algo que se puede vender. Por la moneda de juego. Hay bastantes brillos para acá abajo. ¿Voy? Un montón. Ah, se me rompió el pico. Ah, yo tengo uno extra. Tomá. Acá hay brillos. Brillos hermosos. Hay muchos para abajo. Sí, una banda. De hecho, hay para la izquierda allá y acá para la derecha también. Sí. Debería comer algo. Ah, sí, estás con hambre, papi. Perdón. Está. Uf. La mina. ¿Te pico? No, no, no. Una full mina. Llena de... Cositos. Ay, me quedé sin... Sin la antorcha. Muerto. Me quedé sin antorchas. Me quedan tres a mí. Ahí está. Yo ya hice cincuenta. Veamos. Acá pareciera que hay un vacío. No sé si te das cuenta que hay como un precipicio. Pasando el precipicio ya te vas a un nuevo bioma. Con nuevos materiales, nuevos monstruos. Está cheto el juego, eh. Está muy cheto. Todavía no viste en el 10%, amigo, te lo prometo. ¡Ah! Uh, guarda, guarda. ¿Todo? Los otros son inofensivos, no hacen nunca nada. De buena. Son bonitos. Uh, hay un picudo igual acá. Muerto. El único problema es la iluminación. Una vez iluminaste todo, ya no te pueden sorprender. ¿Y esta es la base de los picudos? No, este es un spawn, igual que el otro. De hecho, para robarles el loot a estos bichos, lo que hay que hacer es romperles estas cositas. ¿Eh? Esto deja loot. Ok. Ahora con el picudo. Muerto. Acá, ¿ves? Pum. Ahí le sacamos el loot. Era un cooper. Uh, bueno. Hijo de la chingada. Ahí está. Bueno, yo estoy medio mortadela, paladini. Así que voy regresando, ¿sabes? Bueno. Porque me estoy muriendo de hambre. No traje más comida de la que llevo, pero me llevo hoy con 14 coopers. ¿Eso está bueno? Bien. Vamos, voy a volver con vos. Así como algo. No estoy por bien. Vámonos más. Está bien relax el juego también, ¿no? La musiquita es como que muy tranqui. Está bueno, está bueno. Eso me gusta. Ey, ¿por qué correr está rápido? Ah, otra cosa. Que no la conté en el streaming. Bueno, ahora llegamos a la base, lo cuento y ya terminamos el primer episodio. Pero yo, mirá, porque estoy tan hambriento, 18% reducción del daño, de vida y nada, de todo. Me estoy muriendo de hambre. Un montón de bufos. Sí, te bufeas fuerte. De hecho, me voy a tener que comer un hongo crudo porque estoy a punto de morir. Ahí está. Listo. Ahora sí cocinamos. La cosa, lo dicho. Cuando vos tabías, acá arriba a la derecha te sale tu inventario como tal de la persona. Y acá tenés las stats escritas, ¿no? Que es lo que puedo hacer y que es lo que no puedo hacer con mis perks. Ya sean los pasivos de siempre o los de comida. Por ejemplo, yo ahora me voy a comer esta vaina. Y esta vaina me da 21% de movement speed. Entonces me lo como y acá también me va a salir, ¿no? Como que tengo, ¿ves? Movement speed. Y en este lado, en los skills, cada 5 niveles que subas de algo, podés elegir un perk. Entonces, por ejemplo, ya tengo 8 de mining, puedo elegir un perk. Es un árbol de habilidades. Obviamente no me deja elegir algo más que esto, pero le puedo subir 2% al daño de minado para mejorar mi habilidad minera. Una vez que tenga los 5 de este nivel, empiezo a mi habilidad para cuál de estas dos ramas me quiero ir. Y te vas especializando. ¿Qué sé yo? O querés ser meticuloso, que tiene 5% más de chance de agarrar un ore adicional. O podés ser night vision, que por 2 cuadrados más de distancia vas a visibilizar los oros. Entonces, o los encontrás más rápido o cuando los encontrás tenés más chance de que te dé doble. Vas eligiendo cada uno su especialidad. Y en running, ¿esto es running? Sí. ¿Ves? Me cae 5% menos el hambre cuando corro. Y si lo vuelvo a elegir, porque lo tengo nivel 11, o sea, 2 veces lo llegué a nivel 5. Puedo meterle otro más. Ahora 10% menos. Total, un 10% menos de hambre cuando corro. Eso está god, ¿no? Eso está bastante god. Y bueno, este es el primer episodio. Lo vamos a dejar hasta acá nada más. No sé si te gustó alguna apreciación que tengas del juego, Gil. Me gusta, la verdad me viene gustando. Está bueno, está bueno, está bueno. Y eso que falta un montón por ver. Si vos apretás la M, amigo, te vas a volver loco. Sí, no, es enorme, es enorme. Es literalmente enorme. Así que para el primer episodio yo creo que estamos bien. Nos vemos mañana a la misma hora. Gracias por ver. Si les gustó, comenten, compartan, dejen like y todas esas buenas. Nos vemos mañana. Bye. Tengo que tratar de no manquear jugando al Clash Royale, Royale, Royale. Mano, yo me tengo que comprar para poder ganar, ganar, ganar.